Vale, volvemos con más Skyward Sword, con más Hyrule Warriors, Hyrule Warriors se diría más bien en inglés, pero hay que castellanizarlo todo, así que Hyrule Warriors, super paleto, la primera partida de Skyward Sword, entre comillas, Altaria, no recuerdo, ya sea que personaje vamos a desbloquear aquí, no sé por qué demonios lo he dudado, ya lo veremos. Primero voy a ir al bazar, que me parece que a Link le tengo que subir niveles, no, no tengo que subirle niveles, algo que hacer con las armas, con las insignias, nada, le creé ya los objetos, no, mira, puedo crear un objeto, me siento orgulloso. ¿Cuándo me pensáis dar los ganchos, maldita sea, del escarabajo, mejor cosa que no utilizo casi nunca, que es el boomerang mejorado? Subir niveles no tengo que hacer, elixires, la verdad, esto creo que no lo he llegado a comentar. Cuando consigues escarabajos, o sea, trozos de pintura, de dibujo, de artwork, ¿qué más da? Estoy cambiando de personaje sin querer, Link, vuelve. Te desbloquean nuevas recetas para los elixires, que nunca jamás me he tomado, tal vez debería tomarme alguna, pero en la historia no creo que me las tome. Son generalmente para conseguir mejores armas, mejores estrellas, armas con más estrellas, armas con más ranuras, pero en dificultad normal, en las primeras partidas de la historia, yo creo que esto no merece la pena. Así que me lo guardaré para cuando esté farmeando armas, para conseguir armas mejores y todo eso. Por ahora no tocaré esto. Cuesta materiales y por ahora no tengo tantos tantos, aunque cada vez me van dando más, así que a lo mejor va a empezar a merecer la pena tomarme algún refresco de esos eventualmente. Por ahora no hace falta tienda de insignias, no me queda nada más por construir, no. Lo de las debilidades elementales no merece la pena, por ahora ya me las construiré todas de una. Y Link, utilizaremos el Link, sal de la tienda ya, por Dios, que estás ahí obsesionado, mirando todos los modelitos y estamos perdiendo un tiempo valioso. Cetro, voy a ponerme el cetro esta vez. Me dicen que va a ser útil las espadas, sale ahí la mano super, esto es guay. No voy a hacerle ni caso, vamos a coger el cetro, Link, vámonos a Altaria. Tengo algún cetro interesante, combo 2 y combo 4, ¿cuál quita más vida? Las dos quitan lo mismo, madre mía. ¿Cuál combo prefiero? El 4, porque sí. El combo 4 es que quita más vida el C4. Vídeo con cosas, me callo. Skyloft se llamaba en inglés, ¿verdad? Me parece que sí, pero la isla del Skyward Sword no era precisamente grande, era bastante pequeña en realidad. Supongo que la habrán aumentado o algo, de alguna forma, para que sea más grande. Era relativamente pequeña esta isla. Cosas que mirar, creo que nada, tengo tutorial. Los tutoriales, un momento, curiosidad, no había visto nunca este botón. Perfil. Estos son los que me estaban desbloqueando, ¿verdad? Este tutorial no tiene nada. Lo que me han estado dando en las partidas anteriores son los perfiles de los personajes. Ahora lo entiendo. Demasiadas letras para que merezca la pena leerlo, pero están aquí los perfiles de los personajes. Bien, ahora lo sé. Vamos a prenderle fuego a la isla, ¿qué es lo peor que puede pasar? Oh, está medio destruida. La música creo que debe ser del juego original. O sea, una mezcla o una versión. Qué cosa más rara, la isla flota en pleno cielo, ¿verdad, Proxy? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado aquí arriba? Ah, mira, Volvagia. Volga. Volvagia. Volga. Volvo. Probablemente. Oh, no. No. Tú no. ¿Cómo habéis llegado a la isla esta? No teníamos algún tipo de defensa o algo. Los enemigos son del Skyward. El caballo de dragón es malo y tal. Bien. Fenomenal. Definitivamente la isla lo han hecho más grande. Esto no estaba en la isla. Pero bueno. Narisa. ¿Eso era la diosa? ¿Demos recuperar la sopa para Narisa? ¿Qué clase de misión nos acaban de dar? Creo que tenemos que ir a la estatua de la diosa. No tengo nada en contra, pero... Ah, mira. Hola. Sí, creo que estoy ahí abajo. Link, calculo un 80% de probabilidades de que vengas aquí. ¿Has oído eso? ¿Alguien quiere que vayamos? Sí, no, no. Sí. Sí estoy seguro de quién va a ser. Ah, mira. Tenemos Goron. Espero que no se hunda esto por el peso de los Goron. Dime que podemos utilizar la espada. Que el diseño de la espada ese me mola bastante. Pero hola. Fi. Fai. Me llamo Fai. Os estaba esperando. ¿Se llamó Fi o Fai en la versión española? No sé, me llamo, pero os consideraré como tal. Técnicamente lo es. Mi cometido es serviros. Espacio personal, Fi. Espacio personal. Si quieres tener el éxito, necesitaréis mi ayuda. No. En realidad, no. ¿Por qué? Os acompaño. Venga. Vamos. Vamos. Vamos para allá. Hemos invocado a Fi. Y hay una calabaza. Dios. La calabaza. Tranquilidad. Tranquilidad. Hombre de Dios. No te he hecho nada. Tengo que mirar otro ataque. Que me pongo a hacer el C4 como si no hubiera un mañana por defecto. Porque suele ser el ataque más efectivo en la mayoría de los Warriors. Y es el que siempre repito más veces. Hasta que acá hay mi cometido que voy a llamar amo o algo así. Creo que a lo mejor si definimos los límites de la relación ya Fai nos va a ir un poco mejor. No sé si me gusta lo de que me llames amo. A lo mejor si es lo que te gusta pues no soy nadie para juzgarte. Pero todo el tema este de la dominación y eso pues no me va especialmente. Pero creo que tenemos que llevar la sopa de calabaza de alguna forma. Dios estúpido Grahim. Los mejores personajes tenía el Skyward Sword. Me gustan todos. Ah Fai está transportando. Vale quiero ver como demonios. Fai está transportando la sopa como. Creo que me está siguiendo. Oh Dios. Un poco de corra al aire. Hay que llevar la sopa. ¿Tienen que poner lo de la sopa? Es lo más memorable del Skyward Sword. Las misiones de llevar la sopa al personal. Probablemente. En realidad del Skyward Sword muchos momentos memorables no recuerdo. Recuerdo lo de la sopa en realidad si no lo llegan a poner. O sea si lo ponen aquí como misión recuerdo lo de la sopa. Pero de otra forma no me hubiera acordado de la sopa jamás. No era una de las mejores. No es lo que más recordaría del Skyward Sword. Pero en realidad es que no recuerdo muchos momentos memorables tampoco. Fai ha llegado a su destino. Maravilloso. Voy a tirarles el boomerang a la gente mientras tanto. La sopa ha llegado a su destino. ¿En serio no tenemos nada más importante que hacer? ¿Quién es Narisa exactamente? ¿La diosa? ¡Adiós! No es la foca mutante. La ballena espacial. ¡Guau! No me acordaba. Vale. Esta piedra no estaba para nada. Madre mía. Hubiera un... Vamos a montarnos en la ballena espacial. Ah no. Va a mover el escenario. También me vale. No tengo nada en contra. Hubiera molado más montarnos en la ballena espacial. Si os digo la verdad. La ballena voladora. Pero... ¿Qué otro escenario? Porque por ahora parece que va a haber dos escenarios por cada juego. Grajín. ¿Por qué no has aparecido un poco después en la historia? Hoy no tenía ganas particularmente muy intensas de enfrentarme a ti. Por lo menos no traigo una espada hoy. No me vas a poder hacer las contras falsas. Desgracias. Ah. ¿Puedes hacer lo de tocar el orpa? Buen trabajo Fai supongo. Impide que la base... Ah. ¿Me están atacando? No. Esta vez... Esta vez no hay enemigos en mi base. Vale. Que ya me estaba... Estaba teniendo miedo. Hay una mecánica que no utilizo nunca. Que en lugar de cambiar con la cruceta los objetos. Si toco la pantalla del tabletomando. Puedo cambiar. Como si fuera... Creo que como el Skyward Sword. Que la verdad es... Bastante más rápido. Seguramente lo haga. Hay que venir... Yo te voy a seguir Fai. Así sin ningún motivo en particular. ¿Más sopa? Tío. En serio. No había ninguna otra mecánica para poner que... Mandar sopa a la ballena. Va. Hay que llevar esta sopa a este otro sitio. Me está atacando. Grajim. No se te ocurra. No. 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 Ven aquí. Desgraciado. Nada más que llamando la atención. Falta la atención que tiene la gente. Y quiere nada más que dar el cante. Dando la nota todo el rato. Estúpido Grajim. Ven aquí. Sí, sí, sí. Fai. Sigue haciendo lo de la sopa. ¡No, no, no, no! Quieto. Ven, 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 ven. Ha conseguido entrar. No, muy... ¡Tú! Te he visto. No, tú no. ¿Dónde estás? Grajim, no corras. Deja de mirar al... Deja de mirar al Murciégalo. Podríamos hacer un combate épico y todas esas cosas, pero no me apetece. Creo que directamente voy a utilizar los superpoderes y que te den todavía. Derrota a Grajim inmediatamente. No hace falta que me lo digas dos veces. El meteorito te ha parecido bien. A mí me ha parecido bien. Y creo que la bola... El Komehame tampoco va a estar de más. Todos los ataques especiales. Como si no hubiera un mañana. Creo que ni siquiera le voy a dar con este. ¿Qué hace este ataque especial? No me ha cambiado la cámara. Raro. Debe estar... Cuando estoy pegado a la pared... A veces los musus no cambian la cámara. Esperaba, si te digo la verdad, Grajim, que hubiera un vídeo por enfrentarme a ti. Pero creo que ya no te toman en serio. Tienes que mirar quién es tu relaciones públicas. Porque algo estáis haciendo mal. Esperaba un vídeo con alguna conversación o algo. Afortunadamente no. Me ahorro tener que leer tus frases. Si te digo la verdad. No está nada más. Ya te puse a tu casa. Ara. Hay más enemigos por ahí. ¿Me vas a dar algo? ¿Algún objeto? ¿O no piensas? Para enemigo ni agua, ¿no? Volgagia va a estar por ahí también. Volgagia. Venga. Suéltame algo. Suéltame algo. Venga. 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 Uh. Me ha dado un material. ¿Por qué no? No sé si quiero tocarlo así mucho tampoco. Pero bueno. Vale. Ahora sí que tengo pose de musu. Dragón de fuego. ¿Por qué no? Tengo que mirar los combos. Aún no los he probado. He visto el C... Bueno. Espérate un momento. El triángulo. O sea. El C1 no lo he visto. Vale. Pilar de fuego. C2. C2. Que ya lo he visto varias veces. Los ataques se pueden ampliar machacando más el botón. Y he vuelto a hacer el C2. C3. Es el lanzallamas. Bueno. La gaita. Porque prácticamente... Ah, no. Este es el C3. El otro que he hecho es el C4. Vale. Se me ha vivido la cuenta. Hacha de fuego porque sí. Tiene buena pinta para limpiar enemigos. ¿Y tengo C4? ¿Quiero decir C5? No. Y solo ataques flojos. ¿Qué hace? Esto de aquí. Vale. Ya sé mis combos. Era un buen momento para aprendérselos. Un momento tan bueno como cualquier otro. Volvamos a la batalla. Sería una idea. Hay un símbolo del Triforce en el mapa. Que creo que es el Hada. Creo que va a ser la fuente del Hada. Creo que es como las marcan así en el mapa. Esta partida lo tiene todo. Fai. Grahim. El Hada de los huevos. Que me encanta. La mejor partida. 2014. Dios. Ha aparecido el general. Voy a matarlo y tal. No me ha hecho nada. Pero es diferente a mí. Así que tiene que morir. Es el racismo intrínseco en los juegos de Nintendo. No tiene nada que ver. Pero por si acaso. Tú, muérete. Y creo que Fai. Tiene que estar. Probablemente un 80% cabreada. O 85% incluso me atrevería a decir. De que no le estoy haciendo ni puñetero caso. Con lo de llevar la sopa. Se han empeñado ellos en llevar la sopa. No fue idea mía. Voy a ver si me acostumbro a hacerlo de los objetos. Con la pantalla táctil. Aunque oscurece todo. Y es súper intrusivo. Pero es más rápido. Si no tengo que cambiar la mano de sitio. Y es bastante incómodo. Mis posibilidades de sobrevivir disminuyen en cada momento. Le van a respetar la forma de hablar. Porque... Koei. O sea... Sois libres a cambiarle la personalidad a la gente. Literalmente. Cambiarle la personalidad a Fai. Creo que nadie lo echará de menos. Por lo menos no han metido a Nabi. Pero... Solo faltaba eso. Que pusieran a Nabi y a Fai. Lo estoy diciendo muy rápido. No sé si no han metido a Nabi. Tenemos a otro hada que está con Link constantemente. Pero... Viajamos en el tiempo y esas cosas. ¿Quién nos dice que no puede aparecer Nabi por ahí? Porque ya es lo que faltaba. Nabi y Fai en el mismo juego. Explota el mundo. Seguramente acaben formando un grupo musical o algo así. Las Pointer Sisters. Una versión. Con Nabi y Fai. Nada más que dando el coñazo constantemente. Porque... Pero... El juego este ya sabemos que no es canónico y todo eso. La historia no importa mucho, pero... Fai... Se... Fai ha salido de la espada de la diosa. O de la espada sagrada. O como se llame la espada del juego del Skyward Sword. Que la verdad es que no me acuerdo. Cuando... Spoiler del Skyward Sword. Voy a decirlo rápido. La espada de la diosa. Voy a llamarlo espada de la diosa porque creo que se llamaba así. Se convertía en la espada maestra. ¿Por qué al final del juego la espada se convertía en la espada maestra? ¿Por qué sigue siendo la espada de la diosa aquí? ¿Esto es antes del Skyward Sword o después? Pues si es después, no debería ser la espada de la diosa donde ha salido Fai. Vale, fin del spoiler. Ha salido una escultura. Me interesaría buscar esa escultura. Pero el mapa este que pensaba yo que sería pequeño... Es grande. Voy a intentar... Tirar un poco de suerte. Cosa de la cual... Carezco. Me había parecido que la música había disminuido, pero no. Escultura, ¿dónde estás? Ven. Manifiéstate. No está disminuyendo la música nada en absoluto. La zona de esta escultura es súper grande. ¿Puede estar dentro de aquí? La música hubiera cambiado ya antes. No la voy a encontrar. Ni de coña. El bastión no me importa. No hay... No va a haber forma. No he empezado a escuchar. La escultura va a estar por la parte de abajo del mapa. Lo único que deduzco de no haberla encontrado... Es que la escultura va a estar por debajo. ¿No? ¿Por aquí? La música es que no cambia. No tengo ni idea. No sé dónde puede estar esta escultura. Creo que me he recorrido todo la parte de la escultura. ¿Salvo el propio centro? ¿Va a estar en el centro esta vez? La escultura se ha ido. No la he podido encontrar. Y están cayendo. Fai está medio muerta. Cosa que celebro con entusiasmo. Pero... La base esa va a caer y a lo mejor no es bueno. Voy para allá, Fai. No te preocupes. Hay un 50% de probabilidad de que esté yendo y te estoy haciendo caso a las cosas que me dices y eso. ¿Cómo sienta ahora, eh? No es agradable a que no. Que te quede claro. Estúpida, Fai. Es que estoy yendo. Créeme que estoy yendo. No estoy perdiendo literalmente todo el tiempo que pueda distrayéndome en otras cosas. Para nada. No seas mal pensada, Fai. Ya digo. Vale, ya he llegado. Ya he llegado. No era para tanto. ¿A qué no? ¿Dónde está Fai siquiera? No. Hola. No te estaba viendo. Perdona. No. Ah, ese tío no. Ah, y están conquistando otro bastión por ahí antes. Es lo que me estaban diciendo. Vale, bueno. Tal vez vaya. Lo más seguro es que no. ¿Tenemos la sopa a Fai? Si matan a Fai, la excusa de la sopa, lo único para que lo han hecho es para que encuentren una motivación para salvar a Fai. Porque el juego este sabe y comprende que si fuera, de hecho, el contraataque, creo, al enemigo este. Lo de romperle el quesito, el trivial. Comandante. Tiene que ser otro bicho volador de estos, ¿no? Pues no son nada cansinos. Porque sabe el juego que si los desarrolladores sabían que tenían que buscarse alguna motivación para que dejemos viva a Fai. Porque por nuestra propia voluntad no iba a surgir lo de que viva a Fai. A lo mejor una excusa mejor que la sopa hubiera molado y todo, pero no. Hay que rescatar a Fai solamente para que pueda entregar la sopa, la mensajera. ¿Qué nos impide llevar a nosotros la sopa? No puede ser una cosa tan grande de llevar, ¿no? Madre mía, Fai está medio muerta. ¡Vamos, Fai! Sobrevive. Sobrevive, pero solamente lo justo y necesario. En cuanto tengamos que dejar de enviar lo de la sopa, creo que te voy a dejar morir. Solamente porque sí. Confirmo que la segunda sopa ha llegado a su destino. Menos mal que por lo menos ha aprendido una... Desde el Skyward Sword ha aprendido una nueva palabra. Ahora, que es confirmo. Porque Fai nunca confirmaba nada. Cuando algo era seguro decía un 95% de probabilidades. Lo cual era súper extraño. Pero ahora ha aprendido a confirmar las cosas. Es un concepto nuevo. Debe ser la versión 1.3. O la versión 1.1 por lo menos. De Fai. Con vocabulario ligeramente más extenso. Así que probablemente el juego este transcurra después de la historia del Skyward Sword. La han actualizado no sé muy bien quién. Pero Fai ahora ya sabe confirmar las cosas. Hay que conquistar esta fortaleza por algún motivo. Vale. Bueno, en realidad se han abierto las puertas nada más. Pero los enemigos están atacando. ¿Va a ser Volga? Hay que defender la base y eso. Sí, sí, sí. Estoy yendo. Van a venir por aquí. Así que ya se encontrarán conmigo. Bien, viene Volga. No, Volga va a ser el jefe. No sé muy bien por qué. Ah, ha aparecido el comandante hace media hora. Lo estoy ignorando. Que no era este. Volga ha cogido el otro camino. Será de verdad. No te puedes fiar de la gente. En cuanto pueden, se van por donde no... Se van por los sitios ahí que... Para llevarte la contraria. Por cierto, el cacharro este no está mal. El cetro de fuego. Pero prefiero la espada mil veces. Dios, deja de pegarle. ¿Estás con Fai? No estás con Fai, ¿no? Porque está a punto de morir casi. Bueno, le queda un cuarto de la vida, pero aún así... Es extraño que haya perdido tanta vida. Cuando estoy en modo cheto le quito la defensa. Importante. Eso no... Oh... Pues eso no va a ser agradable. Volga es de fuego de todas formas. No le deberíamos afectar mucho con el cetro, pero no importa. Supongo que Volga va a ser el jefe final. Esta partida es un poco más corta que las anteriores, yo creo. Fai está en grave peligro. Creo que se las puede apañar. No, deja de llamarme amo. Ya digo. No me siento cómodo con lo de que me llames amo. Pero solamente por eso te voy a abandonar. De todas formas, lo de que haya que buscar una motivación para salvar a Fai. Y no puede morir ninguno de tus aliados importantes, creo. La gente con nombre... Volga, ¿qué demonios estás haciendo? Te he derrotado. No me vengas con cuentos. Oh, mira. Volga ha dicho no. Que soy Lubu, de verdad. En serio. Creerme. Si me fueras tú eres al máximo... Narisa. Narisa. Foca mutante. No te... No, Fardes. Ah, ha recuperado toda... Oh, Dios santo. Ha recuperado toda su vida y se ha hecho super mega fuerte del infierno. Ve a la Fuente del Hada como excusa para poder derrotar a este tío. Sigo pensando que uno... Seguro que no lo voy a poder matar. Seguro que se va a quedar con un toque de vida o algo así. Para no matarle. Para tener que ir a la Fuente del Hada. Ya decía yo que la Fuente del Hada estaría por algo. Pero bueno. Voy para allá. Voy a salvar a Fai ya de paso. Porque cada vez tiene menos vida. Y no es bueno. Ah. He rescatado a Fai. He tocado el círculo verde que lo rodea. Se ha recuperado toda la vida. Es una mecánica un poco... Un poco falsa. Generalmente en ningún Warriors puedes... Puedes hacer que se cure la vida en los aliados. Que es una cosa que era bastante frustrante. A veces tenías que... Darte una vuelta increíble al mapa. Para defender a algún aliado. Porque estaban a punto de morir. Y eran totalmente inútiles. La mayoría de las veces. Voy a poner... Ah, tengo las bombas ya. Creo que debería utilizarlas y eso. Fai, quédate con Volga. Ya verás que divertido. ¿Lo vais a pasar? Cojonudo. Las bombas estas son inútiles. Vale. He visto objeto. Gracias. Voy a la fuente del Hada. Ahora sí. Ahora sí que sí. Un momento. La puerta está cerrada. A lo mejor hay que bombardearla o algo. Han aparecido tropas delante de la fuente del Hada. Oh, no. Ataque ignorarles. No, hay que matarlas. Vale. Cambio de planes. Ataque no ignorarles. Ahora es cuando... Fai no está muriendo. Lo cual es bueno. Pero creo que Volga está con él. Debe ser cuestión de tiempo. No puedo creerlo. Que me está costando matar a los bichos estos voladores. Ven aquí. Seguramente la idea es atacarles con el arco. Pero no me pienso molestar en cambiar de objeto. Demasiado trabajo. Dame algo. Materiales. Me parece bien. No tengo nada en contra. Bravo. Ahora tienes que... Dios santo. Vamos. Vamos a quitarnos esto de encima lo antes posible. En distintas épocas las hadas son iguales. Y no recuerdo que hubiera hadas en Skyward Sword. Pero... ¿Por qué no? Ha viajado con nosotros. Probablemente de polizón. Alguien se la ha llevado con... Alguien ha dejado a la... Dios no. Ah. Ballena espacial al ataque. Se lo puede ser puesto un poco más bajo, ¿no? Un poco más fácil para que lo coja también. Pero... Transformación. Ah, no. Ha hecho el ataque de los rayos. No recordaba que era como el dios de la tormenta o algo así. La ballena espacial. Buen trabajo, ballena espacial. Mira, Fai está viniendo con nosotros porque sí. Eh... Fai, no te molestes. No hace falta que entres a la fuente. No hay nada que ver. Buen trabajo, ballena espacial. Ahora ya puedo derrotarle, aunque... Creo que lo podría haber derrotado de todas formas. Pero como quitaba una exageración, tampoco es la mejor idea del mundo. Si lo llevas adelante, no le gasto el superataque. Ahora me he quedado sin magia. Creo que Volga va a ser el jefe final. Salvo que me hagan ir hacia la fortaleza del final. Ya he dicho que la partida parecía que era un poco... Muy rápida. Y no me estoy centrando en él por algún motivo. Vamos. Me parecía la partida que era un poco rápida. La cosa era lo de la fuente helada. No me había fijado. Fai, encárgate de él. He visto un objeto que debo coger. Ya está. Fai, ¿cómo lo llevas? ¿No estás haciendo ni el huevo? Vale, perfecto. Todo dentro de los planes. Vamos. El ataque este es más lento que otra cosa. No me... Lo puedes esquivar bastante fácil. Está spameando el botón de esquivar. Volga, venga. Ya Johnny vive mucho. Deja de tener tanta vida. Ya está. ¿Es el jefe? Es el jefe. Lástima. Esperaba más por algún motivo. Aún así la partida ha sido bastante rápida. Si ese bicho no se hubiese entrometido hubiera ganado. Qué bien me parece. Créetelo. Créetelo. Por favor. No intentes mejorar. Créete que eres el number one del mundo. Eso te va a funcionar en el futuro. Hemos ganado. Al fin podemos recuperar. No sé muy bien el que hemos venido a hacer aquí. Probablemente a robar la receta de la sopa. Seguramente es para lo que hemos venido. Grajín. Grajín. Vete a tu casa, por favor. No. No tienes nada que hacer. También. Soy el mejor en lo que hago, Grajín. No aceptéis que sois unos pringadillos y que no vais a poder hacer nada en realidad. Esto era la base enemiga. No era gran cosa. Me han perdonado la vida los dos, Grajín y Volga. Me parece bien. Ah, mira. Sí. Hay distintos poses de victoria según el arma que lleves. Un bonito detalle. Un poco innecesario también. ¿Sabes? Invocar al dragón a más que para que te da compañía. Es perder energías por perder energías. Si es como en el Link to the Pass, está gastando magia por gastar. Ese cetro está consumiendo magia. Es gasto irracional que no me parece bien. Derrochar por derrochar. Nuevas cosas que no son... Uh, martillo para Darunia. No puedo esperar para utilizarlo. Darunia mola. Lanza móvil. Siguen sin darme el gancho. Necesito ese gancho. Hay una escultura que no he podido conseguir. Bueno, ahora ya hay dos. Pero una de ellas será con el gancho seguro. Lanza móvil. Escudo. Cosas porque sí. ¿Era el cinturón de Grahim? ¿Qué? Vale. Mil objetos que ya veré para qué funcionan. ¿Puedo utilizar a Fai? Bien. Supongo. Has conseguido espada divina. Pero supongo que esto será... ¿El arma, entre comillas, de Fai? ¿Que será no utilizar arma en absoluto? La espada es guay. Y atacas. Y eso es bueno. Y nuevo perfil de personaje Fai. Que lo han puesto en tutoriales por algún motivo. Y Grahim. Vale. Nada. Ningún vídeo. Ninguna historia. Nada. Ah. Estaba pensando. ¿Cuál va a ser el segundo mapa que van a poner de Skyward Sword? Van a poner... Oh, Dios. Van a poner el enfrentamiento contra... ¿Cómo se llame? Contra el durmiente. Creo que se llamaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... En Skyward Sword nos tuvimos que enfrentar tres veces contra él. Sin contar el... Sin contar el enfrentamiento contra todos los jefes que había para conseguir el escudo. ¿Hay que enfrentarse una cuarta vez? ¿No? ¿No tuvimos suficiente? Por favor. ¡Wow! Es el mapa del durmiente. Seguro que hay que enfrentarse al durmiente. Aunque, vale. Esto sí que era pequeño. Este mapa sí que era pequeño en... En Skyward Sword. ¿Cómo de grande lo habrán hecho? A lo mejor tiene las zonas circundantes o algo así. Y no solamente es el agujero en el suelo. Pero la tierra del presidio. Aunque el próximo día... Ya digo que voy a seguir el orden... O'Kane of Time, Twilight Princess, Skyward Sword. Tal vez hubiera tenido más sentido hacer las dos partidas de... De O'Kane of Time. Las dos partidas de Twilight Princess y las dos partidas de Skyward Sword seguidas. Porque parece que van a tener una historia que se va a interconectar entre las partidas. ¿No sabía que solamente había dos partidas por cada zona? Pensaba que esto iba a ser más importante y más relevante. Iba a llevar más tiempo o algo así. Así que... Una lástima. No, no sabía. Pero bueno. Próximo día las dos partidas que faltan. La partida que falta de cada una de las zonas temporales estas. Pensaba que llevaría más tiempo recorrernos el mundo del pasado. Se ve que no. Lo veremos el próximo día, de todas formas. Con el lago Ilia. Con Darunia. Hay que utilizar a Darunia ya, inevitablemente. Darunia mola. Nos vemos entonces. Adiós.